¡A ver, decimos profesionales! ¡Vamos allá! Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na 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 Na-na-na A los dos Na-na-na-na-na Na-na-na-na 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 Na-na-na También quiero caramilla Yo quiero que me siento mejor Para empezar un año Un calor A ver, decimos profesionales No quiero ser más igual Yo quiero que me siento mejor Yo quiero que me siento mejor Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na ¡Un aplauso para vosotros! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!